No sabía cómo expresarlo, de esta alegría inmensa que hay en mí No quería en un instante alejarme y consentirte y regalarte mi tiempo amor Porque tú lo vales, bebé, eres lo que quiero, bebé, eres lo que siempre en mi vida quise tener Y ahora eres mía, para siempre, porque yo te valoraré, eres parte de mi vida Porque te hicieron con amor, hecha mi medida Porque yo te respetaré, eres parte de mi vida Porque te hicieron con amor, hecha mi medida Si algún día tú decides alejarte Stop, detente un momento y piensa en la situación Puedes ser el error más grande de tu vida Ahora me tienes, valora eso Porque tú lo vales, bebé, eres lo que quiero, bebé, eres lo que siempre en mi vida quise tener Y ahora eres mía, para siempre, porque yo te valoraré, eres parte de mi vida Porque te hicieron con amor, hecha mi medida Porque yo te respetaré, eres parte de mi vida Porque yo te respetaré, eres parte de mi vida Porque te hicieron con amor, hecha mi medida Y si perdemos el control Para eso estamos corazón Es un mundo sin dirección, hace túnel del amor, donde no haya perdición Porque aunque te valoraré, eres parte de mi vida, porque te hicieron con amor, echa mi medida Porque aunque te respetaré, eres parte de mi vida, porque te hicieron con amor, echa mi medida Uh... 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 Uh...